El tiempo se ha parado en la palma del condado cuando las puertas de la iglesia parroquial de la propia localidad se han abierto para ser testigos de la salida profesional de María Auxiliadora, que se ha echado a las calles de su querido pueblo. Un acto que ha tenido lugar después de la celebración de la función principal y que ha arrojado momentos repuestos de emoción entre todos los presentes, al igual que lo hizo unos días antes con su traslado hasta la parroquia. Vivimos el traslado majestuoso con su lluvia de pétalos en el barcón de mi floristería, le cantaron también a la Virgen y muchos cohetes, muchos pétalos, muchos fuegos y hoy un día también muy importante porque repartimos auxilio por las calles de la palma y nos llevamos a la Virgen de vuelta a su casa, a la iglesia de El Salvador. Desde el consistorio palmerino no han querido faltar a esta cita obligatoria señalada en rojo en el calendario local que el propio edil Manuel García Félix ha calificado de una jornada cargada de tradición y sentimiento que se vive de una forma única. Una devoción tan íntima y tan grande, tan mundial como es la de María Auxiliadora, que la palma tiene un sello emocional y devocional único, por lo tanto es un día grande que tenemos que vivir intensamente. Con esta procesión, la archicofradía de María Auxiliadora ha puesto el broche de oro a sus fiestas, actos y cultos de este año 2023. Ahora comienza la cuenta atrás, hermanos, fieles y devotos empiezan a restar días a la espera del próximo año 2024, que se convertirá en un año histórico en el que tendrá lugar la coronación canónica de María Auxiliadora. ¡Gracias! ¡Gracias!